Tiago López nos reporta que en el Centro de Educación Básica Jesús Banegas en Santa Rosa de Copán todavía están cerradas sus instalaciones, se tiene previsto para mañana iniciar clases. Lo mismo ocurre en la Escuela Petronila de Villalobos en la Colonia Vendec de El Progreso en el Departamento de Lloro. También están cerrados los portones y hasta mañana se esperan reanudar las actividades educativas. Roder Acosta desde Olanchito también ha visitado tres centros educativos y se representa la misma situación. El Instituto Guillermo Moore hasta mañana anunciaron que van a comenzar las clases. También el Instituto Francisco Javier Mejía y la Escuela Joaquín Reyes. Esto en Olanchito en el Departamento de Lloro. En Catacamas, en Olancho, la Escuela Álvaro Contreras ubicada en el Barrio El Espino. También hasta mañana van a comenzar las clases, mañana 4 de febrero. Así que no permita que su hijo siga perdiendo clases. Mañana usted envíelos y el maestro no llega, denúncielo porque el año escolar ya ha comenzado.